José Manuel es un ciclista famoso que se casará muy pronto con su novia Raquel. Que cuando la nombres, lo hagas con respeto porque ella es una boda. Pero a unas semanas de la boda, él se da cuenta de que a quien ama, es a Ángeles, la hermana de su prometida. Nos mantendrá unidos para siempre. José Manuel romperá su compromiso, provocando que Raquel saque su verdadera personalidad. ¡No son las dos! ¡Pero José Manuel no va a ser tuyo! Furiosa y humillada, se tornará violenta contra su hermana y provocará un accidente para separarlos. Lo que Raquel no sabe, es que a pesar de la muerte, los corazones de Ángeles y José Manuel se mantendrán juntos. Su amor seguirá latiendo gracias a Andrea, quien recibirá la herencia de vida que dejará Ángeles. Velo de novia. Estreno lunes 27 de septiembre por Univisión Telenovelas.